Una de las nuevas secciones del canal es hablar de tecnología, pero no de ámbito, digamos, de móviles, sino más del concepto de tecnologías en algún caso. Hoy vamos a empezar con una muy común relacionada con los móviles y es la carga inalámbrica QI. ¿Merece la pena actualmente en 2018 comprarse un móvil con carga inalámbrica y un aparatito de estos para cargar tu móvil sin cables? Vamos a descubrirlo, tengo dos productos muy interesantes que os van a gustar. Esto es Stratos Tech, comenzamos. La verdad es que no es la primera vez que hablo de carga inalámbrica QI aquí en el canal. Ya desde hace varios años, los Lumias, como ya sabéis, en el pasado, los Nokia Lumias apuestaban muchísimo por la carga inalámbrica. El Nokia Lumia 930, el 720, el 830, el 950, todos casi los móviles de gama media alta de Microsoft y de Nokia tenían carga inalámbrica. Luego, obviamente, esa tecnología ha ido mudándose a otras marcas como Samsung y también Apple últimamente y también Xiaomi. Mi 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 2S carga con esta tecnología. Y es una tecnología que está muy de moda porque no necesitas cables, es posar el móvil, aunque tenga una funda, se transmite la electricidad y se carga tu móvil. Pero realmente a día de hoy, en 2018, merece la pena comprarse un aparatito de estos, que en este caso hoy tengo dos productos que me ha mandado la gente de Aukey para probar y para mostraros un poco cómo funciona. Merece la pena, hoy vamos a hablar de eso. Bien, antes hablamos de qué es la tecnología de carga inalámbrica QI. Básicamente lo que sirve es para cargar nuestro móvil sin cables, por el aire, básicamente por transmisión electromagnética. ¿Cómo funciona este proceso físico? Pues muy sencillo. Hay dos bobinas de cobre enrollado, que gracias al efecto electromagnético, cuando se ponen cerca, se transmite una corriente de electricidad por el aire, de forma electromagnética, por los campos eléctricos, básicamente los campos magnéticos que generan esas bobinas. Entonces, es como un motor, ya sabes que sigue un alternador, se hace girar un alternador, hay bobinas de cobre que van girando con imanes, y los imanes ya sabes que generan un campo magnético, y ese campo magnético al chocar genera electricidad. Pues aquí en vez de utilizar campos magnéticos con imanes, utilizan bobinas que generan campos magnéticos, y en el móvil hay otra bobina receptor. Entonces ésta emite esa energía y el móvil la recibe por esos campos magnéticos, que es el proceso de inducción electromagnética. Ese es el término físico, que puedo buscar en internet, inducción electromagnética. Claro, esta tecnología permite transmitir la energía por el aire, pero obviamente hay un factor súper importante que hay que tener en cuenta, es la pérdida energética. Cuando conectamos un cable, casi al 100% de electricidad que sale del enchufe va a nuestro móvil, porque no hay ningún medio por donde se pierda la energía, por el cobre obviamente, pero el cobre es muy conductor. ¿Qué pasa con esta tecnología? Que siempre va a haber unos milímetros de grosor entre una bobina y la otra. Piensa que si tu móvil tiene funda, pues va a haber ese grosor. En mi caso, pues a veces lo uso con funda, a veces no. Y también hay que tener en cuenta el aire, de que hay una distancia, y cuanto más largas esa distancia, menos energía se va a transmitir, y se va a perder energía en forma de calor por el aire. Es más, cuando se usa esta tecnología, el móvil se calienta muchísimo por la inducción electromagnética, pero no porque se esté calentando, sino por esa transmisión de energía que se transmite por el plástico, o en este caso, cerámica. Que por cierto, cosa interesante, ¿sabías que la inducción electromagnética no funciona con los dispositivos de aluminio? Pero el metal no deja pasar ese campo magnético, bueno, sí que lo deja pasar, pero que se hace el efecto de la jaula de Faraday, que es lo de la jaula para los rayos, la bobina estera, la habéis visto muchas veces, y no pasa esa energía. Entonces, los móviles de aluminio no pueden usar esa tecnología. Por eso ahora Apple, sus nuevos iPhones son de cristal, o el Mi Mix 2S es de cerámica, o cualquier móvil que usa esa tecnología son de cristal por detrás, porque si son de aluminio, no permiten pasar esa tecnología. Por eso últimamente la moda de los móviles es todo cristal por detrás, no porque sea más bonito ni nada, estratégicamente, para dar publicidad a la carga inalámbrica, porque necesitan esa tecnología, así que, dato curioso que os queréis comentar. Al día de hoy, merece la pena, tengo dos dispositivos, tengo este dispositivo que me han mandado Aukey, que es un cargador de carga inalámbrica de 5W, tiene un precio de 22€, os dejaré un link abajo en la descripción para que podáis comprarlo, que funciona con, esto es importante, con USB tipo C. Hay otros cargadores más baratos, obviamente, que funcionan con micro USB. Yo, en mi casa ya tengo casi todo USB tipo C, entonces, tener que sacar un cable micro USB para el cargador me es pereza. Con el propio cargador del móvil funciona este cargador, así que, está guay. Aparte, tiene un premio de Redbook de Aguar 2018 de diseño, porque está hecho totalmente en aluminio por detrás, y por delante tiene como una especie de plástico rugoso, antideslizante, para que el móvil no se mueva. Y el aluminio, mirad, es aluminio, o sea, se nota que es metal. Eso sí, es en color negro, se marcan mucho las marcas, en cuanto haces así con la uña, se dejan marcadas, pero hace su función. Pues es el móvil encima, se pone una lucecita de color verde cuando se pone a cargar, y cuando no, se pone en roja. También es un efecto visual, para con un simple vistazo ver si tu móvil está cargado o descargado. Este es un producto, y otro producto es la lámpara con la que me estoy alumbrando, como veis, la cara. Es una lámpara que me gusta, es el producto que más me ha gustado, que cuesta 35 euros, que aparte de ser lámpara LED con luz para un escritorio y que se puede regular, también tiene una base de cara inalámbrica. Como la lámpara es de Ikea, básicamente, aparte de tener esta lámpara en tu escritorio, mientras estudias, estás con el ordenador, lees un libro, puedes poner tu móvil en la lámpara y se carga. Una pasada, porque evitas tener cables extras en la mesa y siempre tienes tu base de cara inalámbrica. Mola un montón el concepto, porque es una lámpara. Entonces, claro, para una mesita de noche, para mi escritorio, por ejemplo, está guay, porque la puedes encender, regular también la temperatura y todas estas cosas, y aparte de cargar tu móvil. Solo tiene un tono de color, un tono anaranjado, como veis en mi cara, no se puede regular el tono con otras lámparas, pero tiene esa tecnología, que es importante. Es el producto que más me ha gustado, la verdad, y el que yo recomiendo comprar. Si quieres comprar uno de estos dos, compra la lámpara, porque tiene esa doble función, aparte de lámpara, para tu escritorio, puedes cargar el móvil. Y la verdad es que la lámpara está pensada más para, como he dicho, un escritorio, una mesa de noche, y esto está más pensado para ponerlo por la casa. Por ejemplo, en el salón, en la cocina, al lado de la cama, otros lugares que no necesitas una lámpara, básicamente. Y estos son los dos productos que tengo de carga inalámbrica, también las baterías, que es un poco tontería, que yo tengo una con carga inalámbrica, y algún otro producto más, pero son los más que podéis encontrar habitualmente en el mercado. Y ahora bien, a día de hoy, utilizando mi Mi Mix 2S, que tiene una batería de más de 3000 mAh, ¿cuánto tiempo tarda en cargar el móvil? Y si realmente es rentable utilizar esta tecnología, ¿y qué beneficios tiene? Beneficio número uno, el cable. No tienes cables, no tienes el cable por medio de la mesa, es más estético, tengo la mesa de mi escritorio totalmente vacía, sin ningún cable por ahí que esté enredado, ni en mesita de noche, simplemente es posarlo y listo. El cable no lo vas a perder, no se queda por ahí caído, es práctico. Segundo punto, el desgaste del enchufe, digamos, del conector. Ya sabéis, en muchos móviles, que al cabo de mucho, mucho tiempo, después de estar quitando y metiendo el cable todo el rato, al final se acaba desgastando. Eso a mí me pasó en mi Nokia 930, que se queda desgastado y luego no engancha bien y se queda suelto. Y puede que incluso algún familiar, algún amigo tuyo, le ha pasado que el cable como que no engancha bien y está desgastado, porque evitas cada día conectar ese cable y descargarlo. Pero funciona porque carga de inducción electromagnética y no usas el cable, por lo que evitas ese desgaste mecánico que hay en el móvil y en el cable también. Así que, claro, es eso. Y punto número tres, entre comillas, es que se carga más lento. Y hay gente que dice que es bueno para la batería para no gastarla, digamos, a lo largo del tiempo, que ese desgaste energético de la batería sea inferior. Yo no lo he probado, la verdad, eso puede que sea dentro de dos, tres años haciendo pruebas, pero la gente dice eso, que como se carga más lento, pues es eso. Inconvenientes. La carga más lenta. Yo estoy acostumbrado a cargar mis 2S en media hora. En media hora tengo el 50% de la batería, porque tiene carga rápida. Con este cargador, para tener fácilmente el 50% de la batería, tengo que estar una hora, una hora y media. Sin tocarlo. Obviamente, si estás todo el rato cogiéndolo y poniéndolo, no se carga, obviamente, porque con el cable puedes usarlo, pero en este caso, en cuanto lo quitas, deja transmitir energía y se apaga. Entonces, no debes estar quitándole y poniéndolo todo el rato. Y, obviamente, también, esto se funciona con 5 vatios. Funciona aquí lo pone. La entrada es de 5 voltios, 2 amperios, de 10 vatios, y la salida es 5 voltios, 1 amperio. O sea, se pierde 5 vatios de energía. Solo entran 5 vatios a tu móvil, por lo que haz cuentas, miliamperios, lo pasas a vatios, vatios hora, te haces las cuentas y mi móvil cargas entero podría tardar más de 3 horas. Seamos sinceros. Para por la noche, genial. Para estar estudiando y usar el móvil una vez a la hora, genial. Pero para alguien que esté todo el rato cogiendo el móvil para ver un WhatsApp, ver un Telegram, ver el Twitter, Instagram, Facebook, y esas cosas, no es rentable, porque lo que lo gastas en ver el WhatsApp, Instagram, lo recargas a los 5 minutos en la base. Así que, ¿para qué recomiendo esta tecnología? Para gente muy calmada, que quiera cargar el móvil por la noche, que tenga una oficina que no use el móvil y para nada quiera dejarlo ahí estéticamente, para gente que no quiera tener cables por la mesa y que no esté todo el rato cogiendo el móvil. Por ejemplo, para mí, en mi escritorio sí que me vale esa lámpara, porque puedo estudiar sin coger todo el rato el móvil. Pero si estuviese todo el rato cogiendo y quitándolo, prefiero conectar el cable. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Tecnología cargada inalámbrica. Una tecnología que tiene futuro, a ver si salen cargadores de carga rápida, que hay algunos por el mercado, pero bastante más caros, y tengo que probarlo porque aún no me ha llegado ninguno a mis manos, y ver si realmente sale rentable esta tecnología. A día de hoy es más estético de ordenar tu mesa y estas cosas que de eficiencia energética, pero es la gracia de no tener cables, de no estar conectando nada a tu mesa, y tener, por ejemplo, una lámpara que está muy guay, la verdad. Hasta aquí este vídeo de hoy, todos los gracias de comprar abajo en la descripción, y hasta otra. Adiós.